Manda el balón al costado. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El balón ha rebotado en el travesaño! ¡Es imposible para el portero! ¡Qué momentazo! ¡Vaya gol tan bonito! El larguero nos ha tenido en vino una milésima de segundo, pero al final el jugador ha podido celebrarlo. ¡Gol, gol, gol! ¡Suscríbete al canal!